Muy buenas a todos, aquí el Ipaba B8 Games en un nuevo video de... Pokémon Edición Negra Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, los invito a echarle un vistazo por el simple hecho de que hubo un combate No diría que todo el capítulo anterior fue terriblemente épico, pero hubo un combate que duró como 6 minutos Que estuvo super mega hipertenso, casi nos destroza al equipo Pero fui terriblemente inteligente y me las arreglé para salir victorioso sin que nadie muriera Eso ya fue spoiler del capítulo anterior, pero ahora sí, los invito a ver el capítulo anterior Porque hubo mucha tensión en el capítulo anterior, pero mucha tensión Y nada, lo continuamos después de... o sea, desde donde lo dejamos en el capítulo anterior No fui a curar a absolutamente nadie, porque nada más Sama es el que está herido Y Sama dudo mucho sacarlo sinceramente porque ya vimos que no es muy buena idea sacarlo de primeras Pero bueno, en fin, dicho eso, vamos a dar comienzo al capítulo de hoy Y vamos a bajar al subterráneo Vendría siendo el subterráneo, iba a decir la planta baja, pero supongo que planta es cuando hay pisos Y aquí, realmente yo me imagino que todo está medio destrozado, ¿no? En plan, aquí hay suerte de que hay camino, pero realmente no está todo tan detallado ahí como si fuera un hogar No sé, no sé, pero bueno, que vamos al subterráneo, vamos a adentrarnos más a la cueva Que seguro es muy buena idea Wow, un combate doble paso, pero muy fuertemente de él, de momento Y nada, a ver qué tal nos va el día de hoy Que tengo entendido, sí que va a haber combate contra N A ver si hoy podemos enfrentarnos a N y ya digamos, eh... Me puedo relajar, me puedo tranquilizar, me puedo sacar de... Enfrente ese problema, porque es que la verdad es que tengo bastante miedo Estoy bastante paranoico con respecto a ese combate, es que no sé cuándo va a llegar Tengo miedo de que llegue después de combatir contra alguien Por eso digo que una vez que me enfrente a N ya puedo combatir con toda la confianza del mundo Pero bueno, en fin, si quieres voy a currar a tu equipo Pokémon Pero antes me gustaría combatir contigo Vamos allá, compañero, me parece un trato bastante justo Siempre y cuando no me mates a un Pokémon Y nada, primer combate del día contra Kurt Que tiene un Pokémon, así que puede ser de nivel bastante alto Lo cual me da mucho miedo Y es nada más y nada menos con Sauru El cual es de tipo planta bicho Así que Miki debería de destrozarlo Super mega hiper easy Así que yo creo que voy a cambiar a Isaac Sí cambió a Isaac Sí, vamos a cambiar a Isaac Que el compañero brille un poquito Porque tiene un buen rato que me lo sacó Y ya está, después continuamos a muerte Espero no literal con Miki No sé que me utilizó, pero falló Creo que utilizó detección Pero es el tipo lucha Lo dudo mucho que haya sido detección Pero bueno, en fin, utilizamos vuelo Volamos muy alto Y cuando aterricemos Vamos a destrozar a ese Swatloon Porque le sacamos un nivel Y le hacemos por 4 Así que, y si le saca un crítico sería bastante hermoso Es muy eficaz, no fue crítico Hubiera sido muy hermoso empezar con un crítico Pero bueno, en fin 836 puntos de experiencia Porque tiene el repartir Cierto, cierto Y ya está Has ganado a enfermero Kurt Lo que hay que ver O sea, que el que estaba débil Quién sabe qué En fin No sé por qué pasa tan rápido el diálogo Yo leo muy lento Debería de mejorar mi velocidad de lectura Yo creo que sí Pero bueno Lo prometido es deuda Voy a curar a tu equipo Pokémon Además es que no subo novelas visuales Siento que he perdido como práctica la hora de leer Porque en las novelas visuales Pues era pura lectura Pero bueno Un buen enfermero Va donde haga falta Para curar a un paciente Y ya estaría Vale, aquí está el equipo Plasma Pero antes de Digamos adentrarnos A la historia Y combatir contra estos Vamos a ir por el último Combate secundario Que vendría siendo El combate doble Y vamos a sacar A Isaac y a Miki No, perdón A Miki y a Joel de primeras Para que debuffen el ataque a full Y donde me saquen un Pokémon De tipo especial Voy a llorar muy fuertemente Y más si es un Pokémon De tipo agua especial Porque Voy a tener que cambiar a Joel Y voy a perder el turno Pero bueno Donde me saquen físicos Vamos a destrozar Lo cual está bastante Bastante bien Así que nada Pokémon O incluso Si que podría ir con Miki Y a Isaac Y utilizar Detección Pero no Vamos a arriesgar Mover Vamos a poner a Joel F de primeras Y espero no muera Buenas Eh, hola Soy el hermano mayor De los señores De las Pepitas Ok Y yo soy el hermano menor Me alegro de verte Y llegas en un buen momento Toma Esto es para ti ¿Nada? ¿Una pepita? ¿Así sin combatir? Oh, pero que sujetos tan amables Ya estás de mi parte Oh, pero no solo una pepita Sino dos pepitas Pero con Chismay Y yo Huyendo de ustedes Les tenía miedo Oh, pero que sujetos tan amables Ah, te puedo pasar Vale, este no es camino principal Porque no están aquí los del equipo plasma Por lo cual Me interesa investigarlo Y muy fuertemente además Vale, no puedo mover esto Para ningún lado Por lo que veo Así que efectivamente No podemos hacer absolutamente nada aquí Puedo saltar Pero no sé a dónde me lleva ese salto Ah, ya vi a dónde me lleva ese salto Al inicio ¿Verdad? Sí Vale, 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 vale No me había orientado Hasta después que ya estaba En el aire Pegando ahí al brinco Ya no había vuelta atrás Lamentablemente Pero bueno En fin Vamos a acelerar Porque aquí acabo de perder tiempo De manera tonta Pero a Bueno A ver, la jodí Pero el lado positivo Es que ahora sí podemos agarrar El ítem que no agarré En el capítulo anterior Por tonto Porque aquí no me da la opción De utilizar automáticamente El repelente Es bastante molesto Tener que estar abriendo la mochila Puedo asignarlo Creo que sí, ¿verdad? Un repelente Asignar un repelente Estaría bien Porque así me ahorro El tiempo de estar abriendo Y cerrando la mochila Vale, ¿esto era para abajo? Sí Y este tenía que empujar El de abajo Y ahora sí que sí Pasen el ítem Con chismones Ahora he encontrado hierro Vale, eso de que Nos corren al equipo Y nos regalen tres ítems Nada más empezar Está bastante, bastante bien Y además nos corren al equipo De manera gratuita Porque lo destrozamos Vale, ahora sí que sí Vamos a adentrarnos Al camino principal Aunque veo que ahí a la izquierda Hay para empujar la piedra Lo cual me parece un poco extraño Pero bueno, de momento Vamos a inspeccionar la zona Compañeros Primero vamos a combatir Contra todos Y ya después veo Cuál es el mejor orden Para empujar las piedras Porque quizás si empujo La piedra hasta arriba La jodo Y casi no se me da Ni joder las cosas Vale, una turno Vale, perfecto Otro ítem gratis Para la colección Nada mal Y nada Ahora sí que sí Vamos allá compañeros Combate Contra el equipo plasma Diría que has llegado hasta aquí Con la guía de ciertos elementos Gáname Y te diré quién es Vamos allá compañeros Llevo ya 7 minutos de video Que weá Que weá No he perdido ¿Cómo se ha pasado tan rápido el tiempo? Llevo 7 minutos Y no he hecho nada Pero diría que no he perdido tiempo No me quedo aquí todo en ningún momento En fin Un sandin Que es de tierra siniestro No hago counter absolutamente Pero para nada Pero bueno Vamos con un derribo Y a ver si lo destrozo En serio evita el ataque Lo que me gusta es que si evita el ataque No se llene Vale, con Toneo Me sube el ataque Pero me confunde Vamos a sacar a Ruiz Ruiz compañero Revienta ese sandin Que tiene bastantes ganas De ser reventado fuertemente Yo lo quería matar con cariño No lo quería destrozar Pero me da bien que quiere ser destrozado Así que vamos allá Además es nivel 26 ¿Cuántos Pokémon tiene? No vi Vale, bofetón lodo 4 preces Vale, me baja la precisión Lo cual Espero no me joda Vale, no No me jodeo Ok Con cuantos precisiones Y con cuantos doble equipos Digamos ya empiezas a joder Yo diría que más o menos como después ¿Verdad? Después bajar precisión O después de 3 dobles equipos Es que ya empiezas a hacer un problemón Vale, Scraggy Vamos a abrir la wiki Y vamos a cambiar Mientras de Pokémon Scraggy ¿Quién era Scraggy? ¿No era el de hielo? Ah, no Scraggy Siniestro lucha Debilidad lucha volador Ada Pues vamos a sacar a Es que Isaac no Porque tiene el repartir Lucha Pues vamos a ir con mi Que tiene el ataque de tipo lucha ¡Pero es de tipo lucha! Él también Bueno, al menos lo debilito Para cambiar a Isaac Yo creo que sí le voy a dar El repartir a A Xama Porque Isaac está siendo útil Yo pensaba que no iba a ser útil Porque pensaba que me iban a sacar Puros Pokémon de tipo Eléctrico Pero al final está siendo más útil De lo que creían Vale, aquí acelero En lo que cambia Vendetta ¿Qué hace Vendetta? Caca Perfecto Vale, vuelo Soy más rápido Efectivamente Soy más rápido Nos vamos al cielo A ver qué hace Ahora es cuando hace un ataque De tipo roca Demolición Si es de tipo roca, ¿no? Vale, pero ese es Scraggy Muertísimo Muertísimo Ya está Crítico Pero compañero ¿Cómo es que sacas críticos Sin el objeto de posibilidad de críticos Y no sacas críticos Cuando te doy la habilidad De tipo crítico? Vale, guacho Tipo normal Así que vamos a cambiar Ahora sí que sí Sin ningún problema Sin ningún temor A nuestro compañero Migue03 No tiene ningún sentido De que no saque críticos Con un ítem de crítico Y con una habilidad de posibilidad de crítico Y saque críticos Cuando no tiene nada de eso O sea, que no me quejo O sea, yo soy feliz Pero me quedo en plan de Nani, pero compañero Este compañero va en contra de todo Vale, golpe roca Mitad de vida Uh, casi Le bajo defensa Vale, ya está En el siguiente está muertísimo Eh, super diente Uh, da miedo El hombre da miedo Vale, ¿cuánto le bajó 41? Soy más rápido Ese wachit dog Ya debería de morir Pero joder Que le saco Cuatro niveles Que me haya bajado Toda esa vida La base de miedo Pero bueno En fin 491 punto de experiencia Y has ganado A equipo plasma recluta Bah, no puedo creer Que haya perdido Ahí me ha ganado 1040 poca dólares Por vencer Y vamos a curar Rápidamente al equipo Vamos a Aprovechar Que este conche Sumae Estudio para eso Y vamos a darle chamba Pero aparte está trabajando A gratis Pero bueno Hay que aprovechar Sus skills Enfermeséticas Enfermeras En fin No sé qué quería decir ahí Pero bueno En fin Vamos a Como digo A quitarle rápidamente El repartir experiencia A este compañero A quitar Y vamos a dárselo A Aksama Objeto Dar Repartir ex Y el huevito Pues bueno No sé a quién dárselo Es que todos están bien de nivel Vamos a dárselo a Aksama Que cuando salga Tenga provecho O sea Le saqué bastante provecho Y gane buena ex Si va a salir rara vez Que cuando salga Se vaya feliz Vamos a decirlo de esa manera Pero bueno En fin Siguiente En cuanto te haya ganado Mientras ganarás Todos tus Pokémon Capa Tú ganarme Qué buen meme Si viene Tu líder Tu jefe Tu superior Tu senpai Me ha ganado Ni de broma Me ganas tú Aunque tienes uno Scraggy Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a tener que cambiar Eh Sandin ¿Qué tipo era? O sea ¿Qué débil era Sandin? Que ya no es Sandin Es Krokrok Pero Joder Que es que ya me acostumbré A buscarlo como Sandin Vamos a cambiar Es débil a lucha Me va a utilizar una habilidad De tipo lucha 100% seguro Porque este también es débil a lucha Así que vamos a volver a sacar a Isaac Espero no me haga un ataque De tipo Tierra Demolición Puede volver a utilizarlo Pero de momento no creo Me va a utilizar un ataque De tipo lucha ¿Verdad? Guardia baja Efectivamente es de tipo lucha Así que es no muy eficaz Ah no Es de tipo lucha Llegó por un vuelo Soy más rápido Pero me da un miedo Que me vuelva a utilizar demolición Y no lo destroce Contoneo Vale, me iba a confundir Me da bastante igual Vuelva a utilizar contoneo Por favor compañero Si es que sigues vivo Me da Mike no compañero Vale, 205 puntos de experiencia Cacar experiencia, ¿no? Se iba al nivel 31 Y Xama 284 Y Mike 137 Bueno, sí que es cierto Que se repartió la experiencia Así que ganó buena experiencia Vale, vale, vale Ya has ganado equipo plasma Recluta ¡Plasma! ¡Qué deshonra! Luego gana 1120 Pocas dólares por vencer Vale, no voy a curar Porque solo se comió Un pequeño hit De 8 PS O algo así Así que continuemos Y ya después de ese combate Posiblemente sí que cure Que no me apetece ir herido Porque como digo No sé cuándo me va a llegar N Los Pokémon que viven en la Coba Electro Roca Son preciosos Eso es Esa es razón De más Para liberarlos Pero si ya están libres aquí compañero De hecho tú estás llegando A perturbar Su tranquilidad Y a capturarlo Supongo Vas a tener un Pokémon De tipo Eléctrico Trubish Vale, no Este no es de aquí Así que te la paso Vale, Trubish Es de tipo veneno Débil al psíquico Si recuerdo bien, ¿verdad? El tipo veneno Debilidad Psíquico Tierra Así que Saba compañero Es tu momento de brillar Destroza One shotea A ese Trubish Por favor Y gana Mucha experiencia Abundante experiencia Reserva No sé qué hace Reserva Pero me da miedo Se aumenta ¿Qué? La defensa Y la defensa especial Quizá no lo destrozo ¿Eh? Residuos Vale, me intenta envenenar O me envenena 100% seguro Vale, no Me intenta envenenar No me envenena Y me baja tata Vamos con un Psicocarga Y a ver si lo destrozo No, porque se subió la defensa Si no, yo creo que sí ¿Eh? Pero bueno En fin Tagar ¿Qué trabas? ¿Se va a curar? ¿En serio? Bueno, si no se cura Fulviday Queda como por aquí Lo destrozo Guau, te curas caca ¿Y te bajas la defensa A cambio de curarte? Ah, no Es que desapareció Vale Qué rara habilidad era esa Pero bueno 371 puntos de experiencia Y 115 Vale Y ahora me saca Un Lepard Vale Ese era el tipo siniestro Débil Ah, lucha Bicho Ana Serkwit Se la puede ripar, ¿eh? Ese tipo bicho O sea Tiene un ataque De tipo bicho Sí Este tipo siniestro En teoría Puro y duro Así que no debería de tener Ningún problema Creo Yo el Tickar Que es débil Es de tipo bicho Eléctrico Así que yo me imagino Que a tipo Fuego Y cosas así Eléctrico es débil La roca, ¿no? Así que fuego O roca puede ser Vale Vamos con un picadura A ver si lo destrozo Es más rápido Tormento Creo que eso No me permite repetir Esquires o algo así Picadura Lo destrozo Uy, casi Creo que no puedo utilizar Picadura Efectivamente Porque Es víctima de tormento En fin Vamos con un ¿Qué habilidad De tipo eléctrico Pega más? La verdad es que no he checado Eso, ¿eh? 55 Especial Así que Este no Reduce su felicidad Bueno, estaba interesante Vamos con un volteo cambio Aunque Yo creo que sí lo one shoteo Pero me da miedo Que no lo one shotee Y me cambie de Pokémon Y salga uno Aunque no sé Si es a mi elección Persecución Vale, vale, vale Pensaba que me iba a hacer counter Porque como esto es Volteo cambio Me dio un poquito de miedo Vale, ya estaba demitado 564 ¿Pero qué me estás contando? Es una cantidad brutal De experiencia Ay, hijo O sea Dasma Ay, bueno Mira, chenza Porque tal vez por vencer Dasma Vale, buen argumento Dado argumento Argumento in the world ¿What? Pensaba que iba a ser un Pokémon Apenas iba a decir Really Pero me dieron un ítem Perfecto, no me quejo Vale Siguiente combate contra Así que eres tú Actives a quien El gran N Tiene en alta estima En tan alta estima No en alta estima Que ya es bueno de por sí En tan alta estima Pero ya le dije que no Oh, mo Yo no le hago a eso Vale En fin Siguiente combate Otro true bitch Vale Sama, compañero Compañera Venga a acarrear Este combate Por favor Nivel 26 Creo que es el mismo nivel O posiblemente un nivel Menor Que el horno Y aparte Sama ya subió de nivel Así que debería de destrozarlo Sin ningún problema Así que Sama, compañera Venga, por favor Gotita ¿Qué nivel evoluciona? Creo que era el 32 34 o algo así El siguiente gimnasio Está el 35 Así que espero Evolucione al 34 O algo por el estilo La verdad Gotita Vale, ¿qué hizo? Hizo algo que no le bajó Casi nada Y aparte se hirió a sí mismo Así que perfecto Cuando quieras ¿Dónde firmo? Y no se subió la defensa Así que debería de morir Buah Sama evita el ataque Pero Sama Vale Evoluciona al 32 Efectivamente Quiero que evolucione Sama Antes del siguiente gimnasio Vale, 330 106 Nada mal Y otro trubish Vale, vamos a seguir luchando entonces Porque no me bajó stats Así que No hay motivo para cambiar A nuestra querida compañera Sama Sigo carga Residuos Que no me enveneme Por favor Aunque bueno Voy a ir a curar Pero sería bastante molesto Combatir envenenado Porque creo que no lo one shoteo ¿Verdad? Si lo one shoteo Nice Sama OP Y mira que no tiene ningún ítem Otro trubish Que le buffe El ataque del tipo psíquico Ya está tardando En darme un ítem Que buffe el ataque del tipo psíquico Pero bueno Reserva Vale, se sube la defensa Y defensa especial Así que ya no le voy a hacer tanto Pero bueno, en fin A ver si nuevamente se cura En el siguiente turno Como su compañero anterior Y... Y lo destrozo Porque se cura O sea Al subir esa defensa Se nota, eh O sea Esta cantidad de vida Solo por curarte tantito Es bastante Vale, si eres Y con carga El higotito está A 20 de vida, eh Ahí viviendo al límite Es muy eficaz Y el trubish enemigo O sea Debilitado Y creo que ya era Su último Pokémon ¿Cierto? Efectivamente Tú no eres como el resto De entrenadores ¿Verdad? No compañera Yo soy único y especial Y soy youtuber Bueno Eso quizá me vuelve Como los demás Hay varios youtubers De Pokémon En fin Vamos a curar Dejo de digamos Desanimarme Me quedo simplemente Con que soy único y especial Ante los ojitos de ella Y ya está Vale Continuemos compañeros No sé cuánto tiempo llevo Pero me gustaría Que fuego Perfecto Eh Enfrentarme a todos los discípulos O a todos estos Del equipo Plasma Y dejar aire para mañana Pero veo que hay un montón Así que los dudo muchísimo Pero bueno Soy un orgulloso miembro Del equipo Plasma Y seré tu contrincante ¡Vamos allá compañero! Siento que se me ve raro el cabello ¿Así? Creo que sí En fin Prepárate para un desafío A manos de Que un plasma recluta Y me saca un Rancho El cual Debo de destrozarlo Con nuestro compañero Mique03 Sin ningún problema Además De hecho Juei Creo que también puede E incluso Bueno no Iba a decir O incluso más fácil Pero realmente no sé Pero es que Juei también tiene golpe roca Porque me recomendaron Enseñarle golpe roca La verdad es que Yo estaba dudando bastante Entre enseñárselo O no Pero bueno Vale Ya empezamos con eso ¿Eso va a agarrar la mitad de vida? O algo así Es que Joder Baja mucho No creo que me mate ¿Verdad? Hipnosis Vale me confunde Me duerme No me confunde Eh Aquí sí que tengo un poquito de miedo Vale Vamos a cambiar A Isaac Tiene casi las mismas defensas Que Mique Tiene Tres veces más de vida Que Mique Así que yo creo que la aguanta Sin ningún problema Y con un ataque rápido Ese Wachow Que debería de morir Que bueno que me le quité El ataque rápido Es que ataque rápido Es como super mega Hiper útil Para estos momentos de mala suerte Super dientes De 88 Ah 44 puede ser Creo que baja la mitad Si o si Tiene bastante pinta De bajar la mitad Si o si Es una habilidad Bastante molesta Sinceramente Pero bueno Eh Un sandil Perfecto Sandil Es bastante débil A todo Agua Planta Bicho Hielo Hada La lucha Así que vamos Con Ruiz Este es el albicho Podría ser No porque es el tipo Eléctrico Y tiene ataques De tipo tierra Imposiblemente de roca Así que paso 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 Que no Alí va para tierra Es neutro O sea creo que Tierra no le hace nada A Eléctrico No le hace nada A tierra Pero bueno En fin Que por si acaso Ruiz Destrozadísimo 210 Y 209 Y ya está Ganando el equipo Plasma Recuta Soy un orgulloso Miembro del equipo Plasma Alibaba gana 1080 Poco dólares Por vencer Y no sé si curar Es que Vean como dejaron A mi team Me lo dejaron dormido Me lo dejaron Bastante herido Si voy a ir a curar Rápidamente chicos Un combate más Y ya dejo por aquí El capítulo de hoy Super repel ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos Quizá voy a ir a comprar Más repelentes Fuera de cámaras Porque esta cueva No sé que tan larga es Pero veo a muchos miembros Por ahí Del equipo Plasma Así que esto Me da a mi que todavía Va para largo Y que me está saliendo Un Pokémon cada dos pasos Como que Paso muy fuertemente Además Tanto por ustedes Como por mi paciencia Vale Esto si o si Lo tenemos que empujar Para allá Y esto deduzco Si o si También para allá Efectivamente Pero por aquí no hay nada Oye decía yo Que este caminito Era bastante extraño Piedra drueno Perfecto Para un Pikachu Evolucionarlo A un Raichu Me gustaría tener un Pikachu La verdad No sé si son muy fuertes Pero me gustaría Bastante tener un Pikachu Porque joder Es Pikachu El Pokémon El Pokémon emblema El Pokémon estrella De este juego El esero del equipo Plasma Es Eso a ti no te incumbe Oh me da a mi que no sabes Cuál es el equipo El sueño El objetivo La misión del equipo Plasma Verdad Que mal recluta Muy mal Muy mal Por eso te voy a ganar Compañeros No se me pasa esta parte del cabello Veo que se me hace raro Vale ya estás O me lo hago así En fin Y a ustedes les da igual Pero es que a mi me pone nervioso Porque se me ve raro Vale Un Lippard Tipo siniestro Débil a lucha Bicho hada Así que Miki Destrózalo por favor Sin ningún problema Vamos con un golpe roja Y a ver si le saco un crítico Tormento En serio No puedo repetir el ataque De tipo lucha Si le bajo la defensa Te deberíamos seguir sin ningún problema Con un derribo O un fuerza En el siguiente turno No le bajo la defensa Eso es malo Eh Bajo con un derribo Y ya está Persecución No voy a cambiar de juego Como tú tranquilo Crítico Vale Ya está El Lippard De enemigos Se ha debilitado Y otra vez Le bajaron la mitad de vida A mi pobre Miki 607 Pero WTF Vale Premonición Tipo psíquico 100-100 Concentra energía psíquica Para golpear Al objetivo Dos turnos No Pega 20 menos Y esta tarda Dos turnos No Lo siento Pero no Ni que fueras tanque Si fueras tanque Y tuvieras mucha vida Puede ser Conservar Hablando en serio Premonición Es buena habilidad Oye pero ¿Qué decía? Quién sabe qué En fin Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy chicos El cual espero les haya gustado Bueno vamos a luchar Contra este Que está ahí solito Esperando combate Y despejamos toda esta zona Y mañana despejamos otra zona Si yo creo que es lo mejor Vamos allá Que dura un poquito más el video No pasa nada Tú que utilizas a los Pokémon Muéstrame tu fuerza Vamos allá Vale deja a mi que de primeras Posiblemente si que sea un poquito malo Porque está ya un poco débil de vida Pero bueno en fin Si debufea a alguien de tipo físico Está bastante bien Bastante good Bastante nice Vale otro Sandil Vamos a cambiar a Ruiz Es de tipo físico Así que el de buff Ni tan mal Sinceramente Si Vamos a cambiar rápidamente A nuestro compañero Ruiz Y que lo destroce Y a ver si lo sacan a otro Sandil Y que lo destroce También ya de paso Contoneo Creo que este compañero puede Sin ningún problema Espero no me lo destroce Por favor Y si no ahorita vuelvo a cambiar A Ruiz Y ya está Embargo Vale no puedo usar objetos Me da bastante igual Yo creo que lo destroza En serio 100% real No fake Estoy más rápido Siempre confié El Sandil El Sandil El enemigo se ha debilitado Es que era Muy débil La pre-evolución Era muy débil Ahorita tiene Buena Buenos stats Nuestro compañero Krokoro Sinceramente No vi quien va a sacar Esto es malo Por estarle echando flores A nuestro compañero Joel Vamos con Ruiz Y ya está No tiene un poco Más de tipo eléctrico Así que no debería de haber Ningún problema La verdad Tampole Se llamaba este ¿No? ¿A qué es débil Tampole? Guacho Eeeh Eeeh Tampole No Tampole Me va a bajar La mitad de la vida Palpituat Se llama la evolución Vamos con escaldar A ver si lo quemo Estoy más rápido Si lo quemo Me estaría bien Guau Le baja un montón ¿No? Para no ser muy eficaz O sea Es una salvajada Vale Me confunde Así que vamos a cambiar De Pokémon Vamos a cambiar A nuestro compañero Joel Y que lo debufe Además Este compañero Es de tipo normal Así que no debería De haber Tanto problema ¿Cierto? Ay Los dos Cruzadas de manos Hay tomalotes Vale Hipnosis Otra vez Ah no Este es para dormir Ok Vale Pues vamos a cambiar A cambiar nuevamente A Ruiz Y que te destroce Y ya está Pero no me lo duermas Por favor Super diente Vale A la vega La mitad de la vida Perfecto Escaldar Suma rápido Así que ese Wachok Muertísimo Porque aparte 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 Ni siquiera fue crítico Así que Ahí está El Wachok Enemigos Ha debilitado Ruiz S ha ganado 265 puntos de experiencia Ruiz S ha subido El nivel 31 QLF ha ganado 256 Sama 511 Ya está Has ganado A equipo plasma Recluta Si ya veo Ya veo que sabes Utilizarlos Ahí va a ganar 1080 Pol... 1080 Pol... Y ya estaría Chicos Ahora sí que sí Ya voy a dejar Por aquí El capítulo De hoy El cual duró 26 minutos Espero les haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free